Hace mucho tiempo Nuestras palabras, nuestra intención Solo palabras, contradicción Tú me dices sí, yo digo que no Se repite el look una y otra vez Como una tormenta entre tú y yo Cuando es claro que yo muero por ti Tú me dices no, yo digo que sí Se repite el look una y otra vez Como una tormenta entre tú y yo Cuando es claro que tú mueres por mí Creo que esta vez No escucharé Lo que diremos Pues tu mirada Me dice más Me necesitas Me necesitas Y yo a ti Tú me dices sí, yo digo que no Se repite el look una y otra vez Como una tormenta entre tú y yo Cuando es claro que yo muero por ti Tú me dices no, yo digo que sí Me necesitas Noieht't Me necesitas No escucharé if some O una tormenta entre tú y yo Cuando es claro que yo muero por mí Yo digo que no, una y otra vez, entre tú y yo, por ti Como una tormenta, entre los dos Pero esta vez, tu mirada, me dice más